Tiene que verla como una diosa En la cama está bien poderosa Pero chingando ella te cobra Pero conmigo es otra cosa, bebé Ella es mi prepago, que no pago Porque le gusta como se lo hago Ella es mi prepago, que no pago Porque le gusta como se lo hago, bebé Ese es mi prepago, que nunca le pago Dice que le encanta como se lo hago Quiere que se la mame en la suite del marco Mejor tú me lo mamá, mientras yo te gago También culé cara a tu sonrisa Que ella puede verme que le dieron visa Más tú simplemente avisa El aeropuerto es que aterriza Te voy a buscarla en la resolver Una puta amacando con Larry y joven Sustancia de estos colores Que si le das de más te puedes ir en over Ella está clara que no la amo Segundo que no se la mamá Tercero un par de setas Cuarto un par de gramos Que no me llame que yo la llamo Entendiste, afuestamos Un poste de analiz Porque hoy te comemos el lano A tres, tres, tres Unos días con más de tres Relajate y disfruta, tú sabes que te cariño si te digo puta Y aunque no estamos en las vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda Sin video pa' que no veas tu jefe Cuando a la leche de otro bicho se beba Ella es mi prepago que no pago Porque le gusta como se lo hago Ella es mi prepago que no pago Porque le gusta como se lo hago Ese es mi prepago que nunca le pago Dice que le encanta como se lo hago Quiere que se la mame en la suite del Mario Mejor tú me lo mamas mientras yo te grabo Ella es mi colombiana Está hecha hasta la membrana Aquí nadie paga Solo se paga en la cama Cinco mil en el culo Cinco mil en las tetas Ella es mi hija completa La alquilo, nunca pago renta Chicando me quito el estrés Y mi bicho la piro al revés Se pone mi jack en los jets Y me chinga, me chinga como es Eh, eh, eh Tú eres mi prepago que nunca pago Porque tú sabes cómo te lo hago Tienes que verla como una diosa En la cama está bien poderosa Pero chingando ella te cobra Pero conmigo es otra cosa, bebé Ella es mi prepago que no pago Porque le gusta como se lo hago Ella es mi prepago que no pago Porque le gusta como se lo hago, bebé Ese es mi prepago que nunca le pago Dice que le encanta como se lo hago Quiere que se la mame en la suite del Mario Mejor tú me lo mamas mientras yo te hago ¿Por qué? Tú eres mi prepago que no pago Dice que le gusta como se lo hago Quiere que se la mame en la suite del Mario Mejor tú me lo mamas mientras yo te grabo ¿Por qué? Tú eres mi prepago que no pago Porque te gusta como se lo hago, bebé Hehehehe Calvon Fiber Music O Home Mess O Home Mess O Home Mess Pero跟 Ambar Ese es como se lo hago, por qué no pago Esto hace mucho espero que no pago Gracias.